...con el fan de Boy All Me, eh. ¿Está acá? ¿En serio vino? A ver, a ver, a ver, a ver. El fan... Vení, vení, no tengas miedo, mi amor, vení, vení. Pasa, por favor. El fanático de Boy All Me, uno de los grandes actores de la Argentina. ¿Cómo vas? Bien, bien. ¿Todo bien? Hola. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Alex. ¿Eh? Alex. Alex. ¿Fanático de Boy All Me desde cuándo? Desde la primera vez que lo vi. ¿En dónde lo viste? En YouTube. En YouTube. Y vos tenés alguna foto, algo que demuestre tu fanatismo por Boy All Me. La remera, que es una remera con los cuatro rostros, tipo la Marilyn de Andy Warhol. Claro, pero de Boy All Me. ¿Y algo más? No, y además cumplí mi sueño, que es lo que grabé para este programa, que le agradezco porque la otra vez pude conocer a Carola. Sí, a Carola. Estuvo aquí en la peña cuando vinieron a presentar los vecinos en guerra. Exacto. ¿Y ahí? No, esto es para después. Ahí, para el remate. Ok, vamos a ver entonces... El sueño de mi vida ha plasmado en un video de un minuto. Bueno, perfecto. Aquí está el fanático de Boy All Me, que cumplió ese sueño. ¡Amero! Bueno, está lloviendo en San Telmo. Hay una lluvia, está pronosticado granizo, pero nada me va a impedir que yo conozca y lo vea por primera vez cara a cara, fake to fake, porque lo vi muchas veces, pero averigué dónde vive mediante Facebook, blog, Twitter. Y vive acá en San Telmo, ya es el piso, la casa. Y le compré un desayuno americano especial para él, único para él, con regalos y sorpresas. Y le voy a cantar mi canción. ¡Atención! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voycito! Te trajo un regalito, boicito. Yo soy Alex y vos me conocés porque me viste el otro día en Peligro 5 edificar que le cante una canción a Carola. Vine con unos amigos, ¿eh? Agarrate porque esto te va a gustar mucho y me vas a empezar a querer un montón. ¡Opa! ¡Un, dos, un, dos, tres, va! ¡Voy! 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 Desayuno especial para vos hoy, podés bajar, yo soy Alex, vos me conocés y me viste en peligro sin codificar, me dijo Carola, no dormí nada, me acosté muy tarde, trajiste toda esta gente acá. Sí, son el Coro Kennedy que me vino a hacer la segunda para convencerte, por favor podés bajar, bueno, esperá, esperá que bajo con eso, tengo que bajar con el tercero. ¡Emocido! ¡Ay! ¡Sí! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¿Pero qué es esto? ¿Pero quién? Es el Coro Kennedy, me hicieron, ¿te gustó la canción? ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Me despertó el perro, discúlpame, pero... ¡Hola! Es el perro de hoy. Toma una foto con el perro. Esto es un desayuno especial para vos, que lo compré y me salió re caro con todos mis ahorros. Yo junto monedas en una alcancía. ¡Va a comerme alguna! ¡Ay! ¡Buen día, gracias! Y esto es un regalo especial para vos. Es una taza, mirá. Para que desayunen todo el día. ¿Te acordás que una vez tuve una estación de servicio? Sí, sí, tu camiseta en una estación de servicio. Me hiciste una canción cuando Carola fue a la tele. Mirá. ¿Me la podés firmar? Bueno. ¡Opa! ¿Acá la remera? ¡Qué lástima! Bueno. ¡Se la firmó! ¡Sí! Ahí está. Toma. Toma. ¿Querés tomar unos mates? Es mi sueño, por favor. No, la verdad es que me... Escuchá, escuchá, escuchá. Escuchá. Vená, vamos a mostrarle. Vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. Es muy bueno. Ahí estaba el fan de Boyolmi, que me dejó algunas fotos. Pollito, te muestro algunas fotos que me ha dejado aquí. El fan de Boyolmi, en la casa, en el baño. ¿En el baño? Pará, se ha metido en el baño, no las vi yo. Acá está, en el baño. Pidió pasar al baño. Papel higiénico, de vos. Acá está cantando con Boyolmi. Mira, mira mi amigo. Cristian de Polacrín, que me las guarde. A ver Cristian, ¿me tenés la foto así? Cuando lo veas por ahí, ¿eh? ¿Se las da por favor? Porque mirá, mirá ahí. Guardar como recuerdo. Señoras y señores.